El periodista y aspirante a una candidatura independiente a la presidencia de la República, Pedro Ferriz de Con, advirtió que podría instalarse en rebeldía en contra del Instituto Nacional Electoral, INE, por negarse a investigar y denunciar ante la FEPA de a Jaime Rodríguez Calderón el Bronco, Margarita Zavala de Calderón y Armando Ríos, por la compra de credencial de elector falsas para tratar alcanzar el registro y aparecer en las boletas electorales. Dijo que tras la denuncia pública realizada en el INE acerca de una red de falsificadores de credenciales de elector, este instituto no solo se negó a investigar el hecho y a los aspirantes, supuestamente independientes, que hicieron uso de esta organización criminal, sino que ahora lo amenazan con denunciarlo a él. Y es que, Ferriz de Con acusó directamente a funcionarios del INE de vender las listas nominales con los datos personales de millones de personas a redes de criminales que a su vez revendieron a los aspirantes independientes que buscan un cargo de elección popular. La corrupción y el delito viene de adentro de la institución misma, por eso se niegan a investigar y por lo mismo se han negado a presentar una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, porque saben que muchos de ellos saldrían raspados, sentenció.